¡Muy muy muy chicas de youtube! ¿Cómo están? ¡Espero que bien! Bueno, aquí estamos en un video para ver a través de Minecraft 1.16. Bueno chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues lo que tengo planeado es algo complicado. Les presento a... ¡Ay! Lo tiene en la punta de la lengua. Bueno, podríamos decir que el reemplazo del lagos. Alfred, se me había oído el nombre. Me había oído el nombre. Bueno, estuve replantando, tengo todo eso listo. Y bueno, agrandé un poquito el... ¿Cómo se llama esto? El generador de hierro. Pero, este de aquí y el de acá, no tienen aldeanos. Porque no he tenido tiempo para traer los aldeanos de aquí hacia acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues voy a traer aldeanos y voy a hacer que obtengan la... que tengan nuevos oficios. Y vamos a ir al negro. ¿Por qué? Porque quiero subir a la... ¿Cómo se llama esto? Voy a ir a recoger las cosas mientras tanto. Quiero subir a la parte de arriba del hielo. Quiero al techo del hielo. Así que madera, me quedó el barco con el soporte de las funciones. Porque entonces se llama la de resto. Y la pifla sugi también. Que es como lo importante en todo esto. Entonces, ¿Cuántos aldeanos tenemos? No sé. ¿Cuánta comida tenemos? ¿Sí? Voy a colocar uno aquí. Voy a colocar... Uno. No puedo colocar... Ahí está. Ya. Eh, a ver. Que alguien se venga. Venga. A ver. Los voy a empujar ahí para que se empiecen a mover. Mientras no sea un chiquitito. Es lo único que interesa. Que no sea un chiquitito. A ver. ¿Quién quiere salir? Por favor. O te esfuerzo a salir. Tú eliges. ¿Alguien desea salir? Por favor. Tiene el paso libre. ¿Qué? Lo que necesito es uno. Aunque sea uno. Por favor. Por favor. Por favor. Me estoy hartando. Por favor. Que te deshace salir. Gracias. Eso es todo lo que necesitaba. Uno. 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 Y... Bueno, eh... Tengo más trabajos para poder darles. Pero me interesan de las porciones. Vamos arriba. Perfecto. No, no, no. Sube, 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 sube. Otras. En algún momento debe saltar el bote de nuevo. Vamos a bajar. A ver si el bote salta. ¿Y en el diano? ¿Y en el diano? ¿Y en el diano? Ostras. ¿Dónde está el diano? ¿Qué cuestión? ¿Desapareció el diano? Que no entiendo qué pasó con el diano. El diano como que de la nada desapareció. Y no es que haya muerto. No es que se hubiera escuchado, ¿no? Bueno, eh... Vamos a seguir rápidamente. Eh... A ver. ¿Puedes comer? Gracias. A ver. Eh... Quiero... Aunque sea uno. Solo por la resta. Para poder asegurarme de tener... Eh... Atos pictores. Entonces. Sí, con... ¿Por qué? Porque no es posible que a lo mejor... Es posible que me falte. Porque no es como la otra vez que era asegurado. Este es algo más rápido, pero que puede fallar. Y eso es algo que no quiero que ocurra. Así que vamos rápidamente. Y espero que este suba y no se quede abajo. Sube, 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 sube. Perfecto, perfecto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Aquí, por favor. Perfecto. Mira, justo lo que necesitaba. Ay, espérate, porque te... ¿En serio? Esto es Roma, ¿no? Mira, bueno. Eh... A ver. Ahí está. Ahora sí, quito el de acá arriba para que estén todo iguales. Eh... Listo. Perfección. Listo. Eh... No costó mucho. Costó menos que el resto. ¿Qué decir? Y bueno, ahora lo interesante es... Exacto. Mira, esto... El primero me da lo mismo, lo que me importa es el segundo. Y... Voy a poner esto otro acá. El lado bueno de esto es que voy a poder... Eh... Voy a poder usarlo todo lo... Eh... Puedo usar también la... Para hacer pociones de una. Lo que me importa es poder tener todo lo que necesito. Así que venimos por acá. Eh... Ahí todavía, ¿no? Ahí solo porque estaba enojado. Claro, claro, claro. A ver si te dejas de estar enojado en algún rato, ¿no? A ver, acá si yo no mal recuerdo tenía harta en veraltas, ¿no? Bueno. Eh... Tengo todo para hacerlo. No, hago esto nomás porque necesito la cinderpale. A ver, ¿de dejas de estar enojado o no? A ver, ¿cuántas tengo en esto? Un stack más. Ya, perfecto. Ahora sí, mejorate por favor. Oye, ¿tú no quieres nada? Como necesito, lápiz lápiz azul. Ya, ¿te mejoras? Glowstone. Patas de conejo. O simplemente murió. Ok, ya ha pasado. Eh, necesito tenerte. Ah, solo puedo hacer dos. Ostras. O sea, no tomé la pólvora. Mops, pólvora, 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 aquí está. A ver. Ahora sí. Con seis más estamos, tranquilamente. Y ahora quiero hacer escaleras. Y aquí se vienen 30. 40 y 8. Bueno, con un stack, yo creo que estamos. Voy a hacer los pistones. ¿Qué? ¿Qué me falta para hacer los pistones? A ver. Ah, la madera. Ostras. A ver. Tomamos la madera rápidamente. Madera, madera, madera. Tomamos madera y con esto estamos. Eh, a ver. A ver, se necesita solo un pistón. Pero como les dije, bueno, en realidad son dos. Eh, con 10 estamos. Y creo que voy a hacer unos cuatro más. Ah, necesito una palanca. Ya, no me puedo alcanzar mejor para una palanca. Ah, y uno de obsidiana. Ahora sí. Esto es lo último. Uno de obsidiana. ¿Por qué? Porque necesito un bloque fijo. Que no se destruya con... Con la explosión. ¿Alfred? ¿Eres tú? ¿Alfred? ¿Qué haces aquí? Ya, eh. La gasto de nuevo. Por... Que están cargando las cosas. Y al menos... Ya, a ver. Tenemos que hacer el mismo recorrido. Ese es el problema. A ver. Ven para acá, saco una matata. Ven esa por mí o... ¿O lo estáis atacando ahí? Lo lamento. A ver. No lo encuentro, no lo encuentro. ¿Por dónde fue que nos... Ah, por acá ya. No, por aquí nos vemos. No, lo mismo que va a atacar sin estas corras. Y por acá. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Y aquí llevamos, acá llegamos ya. ¿Me sigue persiguiendo? Sí. Listo. ¿Qué número es? Menos 300, menos 200. Ah, ya. Y a ver, ¿por dónde subimos? Porque creo que ya estamos en el bioma, ¿no? Seguimos Crimson Forest hasta que lleguemos ahí. El único problema es... El único problema es... Tiene esa cantidad de... A ver, si nos vamos por arriba. Simplemente debo subir. Así que... Así que... Oye, ¿en serio? ¿Qué número es la Bedrock? Me estoy molestando un poquito. A ver. Nada. Y nada. y acá nada hay ahí perfecto ahora simplemente a buscar cuál es el que se necesita bueno chicos encontramos la el conocimiento del bloque que está si se dan cuenta a la derecha hay una parte justo abajo donde está mi cabeza hay una parte dice target block menos sale el numerito y justo en medio en la higriega sale 127 pues este es el que tenemos que sacar y bueno quiero recordar las coordenadas que según viendo el bloque dice 289202 porque si salgo volando la pez prefiero recordar estos números y a ver por favor recordar que tengo todo esto y lo que cualquiera los pistones tnt esto perfecto tengo todo 289205 289205 deseenme suerte una malgastada me quedé me había quedado con 289 289205 por favor oye que cuestión a casi no puedo es que tengo que hacerlo justo ahí no puedo necesito otra escalera o algo aparte sabes que voy a hacer voy a sacar esto voy a poner al 289205 289205 289205 no puedo no sé por qué me queda uno en serio esto es broma no no pude ah y otra cosa me pasó que estaba bajando y bueno empecé a poner las escaleras por el lado equivocado así vamos a hacer lo siguiente voy a volver a casa voy a intentar conseguir las enderpearls y ya volvemos no sé si comprar no sé si no sé si no me dio la glouston es lo que más da entonces a ver no sé si me va a dar en ver que ya es el problema creo que ya no creo que ya no me dio la enderpearls si ya no me la dio tengo que buscar otro rayos bueno chicos lo conseguí pero tenemos un problema necesito más esmeraldas me dejé la esmeralda subiéndolo de nivel así que voy a llevar estas y ya tiene rotos aquí estoy viendo el video de cómo hacerlo en el sentido de cómo pasar arriba y bueno es bien simple a ver si no que tenía que pegarme al a la tenía que poner escaleras hacia arriba y a pegarme a la nevera a la piedra madre ¿needra? no espera que no es nevera que es la... bueno ya me entienden y a ver tú quiero esto ¿cuántas me llevo las que se pueden? quiero subirlo a ver si es que... bueno si no me equivoco todo solo me da un frasco de experiencia ¿no? sí ah espérate además de verrugas del nether en realidad no está mal ya y como dije me voy a llevar más ya esas fueron las que se pudieron y vamos a ir al nether bueno chicos ehhh logré llegar tuve que pelear contra muchos pibes y todo eso no solo uno es una espada y el otro una ballesta ok y muchos hoglins también bueno ehhh como les dije ya puse la escalera stop incluso acá puse una más me queda una de sobra pero bueno vamos a acercarnos decía que nos acercáramos y que lanzáramos la enderpeg para acordar coordenadas 2, 8, 9, 2, 0, 5 lanzamos ah no era mentira dime que no hay nada es este ¿no? 2, 8, 9, 2, 0, 5 perfecto ya y según lo que había visto da lo mismo la dirección ponemos un bloque de obsidiana hacia el lado encima de él ponemos un bloque yo voy a poner madera para asegurarme de que salga todo correcto ok ahora en el donde estaba la antorcha ponemos un pistón hacia arriba mirando hacia arriba y así y sube si soy sincero no se que sube crimson forest crimson forest crimson forest crimson forest en que momento salimos de crimson forest quiero asegurarme de eso quiero poner una antorcha donde empieza el el biomáfico crimson forest crimson forest crimson forest ah acá netherway aquí 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 perfecto ya como les dije ahora sí esto es simple ponemos uno de tenerte acá uno de tenerte acá aquí no 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 que están lo que están de casa Colocamos uno, que va a activar todo. Ahora, según lo que haya visto, nos vamos a opciones. Nos vamos a controles y acá donde dice clic derecho de interactuar o colocar bloques, colocamos cualquier tecla que no se ocupe, en este caso la Z. Entonces, ahora nosotros con el clic no hacemos, sino con la Z todo el rato. Se los voy a mostrar con un bloque. Clic, nada, pero con Z sí. O sea, con el otro clic va a ser todo normal, pero esto es porque se pide. Ponemos el bloque y ponemos el pistón. ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora? Guardamos todo esto, Z, y ahora se supone que nosotros... Nosotros nos tenemos que venir rápidamente y situarnos aquí y aquí, al estar viendo acá, estar seleccionando el pistón para irlo colocando. Aquí, justo al lado donde está este pixel. Ir seleccionándolo y lo hacemos. Vamos a probar. Esto hay que hacerlo rápido. Así que voy a tener el pistón en la mano. Se supone que no deberíamos morir, porque según lo que estuve viendo... ¡Oh! Se come con la Z. No se pierde casi nada de vida si se hace blanco. Activamos. Venimos para acá. ¡No! ¡No! Ya, si lo hicimos bien, se supone que no debería salirse el pistón. Y al parecer lo hice bien. Ahora se supone que si lo sacamos debería ser salido. Che, es con el otro botón. Espera, ¿de dónde está mi...? ¿Por qué tengo la hecha acá? ¿Por qué tengo la hecha acá? Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Funcionó! Funcionó, 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 funcionó. Y ahora pueden volver a la normalidad los controles. Son muchos, son muchos, son muchos. Esto es broma, ¿no? ¿Cuántos hay? Creo que me viene hasta por un lado equivocado. ¡Ostras! Ya sabes que le voy a salir corriendo por donde sea. Por donde se pueda yo mire. Mientras no muera, obviamente. ¿Y si es por acá? Por favor, ¿todos me quieren matar en este lugar? ¿Hola? ¿Buenas? ¿Cómo estamos? Perfecto. Incluso más comida. Y con esto ya deberíamos estar llegando. Si no me equivoco. El portal tiene que estar ahí arriba. Si es, no me equivoco. Portal, portal. ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? ¿Estoy encima del portal? ¿O cómo? Está mucho más allá el portal, ¿en serio? Sí, pues está mucho más acá. A ver, Ender Pearl, preparada. O cualquier cosa. Más lugar. Adiós. Debo subir. Subiendo, subiendo. Perfecto. Perfecto. Llegamos. Ahí está el portal. Hemos llegado. ¿Sanos y salvos? Sí. Después de cuánto no tengo que hacer. Bueno. Llegamos ahí. Y ahora dormir. Y para el próximo capítulo voy a hacer... O para el próximo capítulo voy a tener un túnel hecho directamente así. Voy a buscar la manera. Bueno chicos. Espero que les haya gustado y les haya servido la manera de... Como subir. O sea, tienen que estar apegados sí o sí. Poner escaleras, todo. Y ahí lanzar la Ender Pearl. Y bueno. La manera de romper la Netherrack es mucho más fácil que la anterior. Así que bueno. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Darle like. Suscribirse a como más. Darle a la campanita para el YouTube. Siempre notifique. No. Salud acá. Para encontrar. Bye bye. E sectioned in the back. Así que ya está bebiendo el vídeo. Gracias por ver el video.